Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 0 HD Master y vamos a continuar, estamos aquí después de haber cogido dos lápidas, después de habernos enfrentado a los Hunters, después de habernos enfrentado a Viscosos, a Orangutanes y a Nokes Etercie, aquí ha ocurrido de todo. Madre mía, que episodio más movido que acabamos de tener, hostia de la gran puta, vamos a tratar de dejar las cintas de tinta por aquí, la munición de escopeta creo que tampoco la vamos a necesitar, pero el lanzagranada sí que me molaría llevármelo. Y vamos al lugar donde aparecía uno de los Viscosos, porque es que me he dejado cosas allí. No sé qué cosas, luego además tendremos que ir por la parte donde estaban los Orangutanes, porque ahí hay que resolver un puzle. Y si no me cargo los Orangutanes, no podremos hacer ese puzle en la puta vida. Es un puzle bastante interesante, la verdad, de los más interesantes del... Ah sí, vale, vale. De los más interesantes de todo el juego. Vale, vamos a dejar a Rebeca por aquí, espero que no le ataque nadie. Bueno, aunque... Rebeca, claro, es que Rebeca tiene que coger objetos... Bueno, espérate. Vale, ten esto. Y... Y a ver si puedo yo con lo demás. Vale, y ten esto, porque voy a ir un poco plan... A lo que salga, vale. Va a haber un Viscoso... Que me va a dar seguramente, pero... No tengo cócteles Molotov para tanto. Por desgracia. Aquí hay una sanguijuela. En la sala siguiente hay un Viscoso. Vamos a intentar esquivar al Viscoso. Por eso he dejado a Rebeca atrás, para que no le den. Vale. Como que ha estado haciendo el baile de las manos y no sé qué más. Y no me ha dado... No sé, ha estado muy lento de reflejos. No sé si puede entrar rompiendo la puerta. O que venga, coge ya el spray y vine. Vale, gracias. Es que creo que aquí había un Viscoso más. No sé. Me suena un huevo o algo de eso. El suelo está lleno de huesos. ¿Serán humanos? No quiero huesos. Quiero coger esto. No me jodas que aquí no es obligatorio entrar, tío. La mayoría del equipo está en malas condiciones. Algunas máquinas incluso muestran señales de óxido. No me jodas que aquí no hay nada interesante. No me... Bueno, vale, sí. Las curas y las botellas. Pero hasta ahí nada más. Espero que la lápida que queda esté donde el puzzle que recuerdo a continuación. ¿Se le podrá esquivar otra vez? ¡No! Eso es imposible hacerlo dos veces. Si es que por ahí no tenemos que entrar más. ¿Para qué matar a ese Viscoso si no tenemos que volver a esta zona? Por aquí. Y ahora nos reunimos con el reloj que hay de nuevo y nos aspiramos. Y ya está. Es que así es sencillo, tío. ¡Oh! Un super reloj. Dejo de marcar la hora de repente, hombre. Un reloj no deja de marcar la hora de repente. Pero vale. Se habrán cargado algunos de los mecanismos encargados de eso. Eso es mucho más... viable que lo que estás diciendo, Billy. No es por nada. No es que sepa yo de relojes ni nada, ojo, pero... Hasta ahí llego. Pues bueno. Dame el lanzagranada, Rebeca. Vamos a encargarnos a esos malditos orangutanes. Eso sí. Mientras me encargo de ellos, tú te vas a quedar fuera. Claro. ¿Cómo no? Te voy a dar aquí esto para que lo combines. Porque si no, no hay manera. Vale. Lanzagranadas para mí. Espérate. Esto aquí. Todo. Ahora tenemos que coger el combustible. Que creo que está por aquí. Vale. O... O no. O no. No. ¿Dónde está el combustible? Lo he dejado en la parte de arriba. En el auditorio. Lo he dejado... Sí, vale. Lo he dejado ahí. Vale. Lo he dejado a la entrada del auditorio. Vámonos a cogerlo. A crear más botellas. A ver cuándo nos hacen falta. No lo sé. Ya a partir de aquí no recuerdo... Dónde... Aparecen más viscosos de estos. Madre mía. Al final aparecieron tres. No recordaba más de dos. De hecho, recordaba uno nada más. En fin. Estas cosas que pasan. Vale. Vamos a volver a dejar el combustible aquí. Bueno. Ahora sí. Pásame eso, Rebeca. Vamos a dar rienda suelta a los... Malditos cabrones. De los... Orangutanes esos. Me tengo que llevar una cura a la fuerza. Y ya sabéis que los orangutanes son capaces de matar con nada. Y los orangutanes son... Ah, sí. Vale. Por aquí abajo era. ¿Tengo una cura en la mano? Sí. Esta. Vale. Perfecto. Doce granadas deberían de ser suficientes para matarlos. Por mucho que sean tres. Y Rebeca se va a quedar justo en la sala anterior. En la... En la que apagamos el vapor. Hostia. Y oiré. Ahora hay un sitio. Me acuerdo por el que si pasamos. Nos encontramos con... Orangutanes, tío. Por la sala aquella de... Que había un pasamano medio roto. El pasamano termina de romperse y sale un orangután de ahí. Así que... Hay que evitar pasar por esa zona. Vamos. Como sea. Hay que evitar pasar por ahí. Vale. Pues Rebeca te vas a quedar aquí, ¿vale? Estás en atención roja. Y yo que sé. Para jugársela a todo el mundo me la juego yo solo. Aquí no deberías estar en peligro, Rebeca. Cuando limpie esto, entras conmigo. Claro. Es que no mueren ni con eso, tío. Es que yo flipo. ¿Ya? ¿Sí? No. Vale, sí. Joder, tú. Vale. Pues aquí hay un puzzle. Con unos animales. Seis almas prisioneras en las cadenas de la muerte. Revivo las llamas de la vida con los espíritus de los débiles. ¡Vale, Rebeca, ven! Ya no hay peligro que temer. A no ser que aparezcan tres orangutanes más de repente, que no debería, bro. Tres, tío. O sea, flipas. Hola. Sí, están aquí muertos. Vamos regrupar. Roger. Bueno, a ver. Seis almas prisioneras en las cadenas de la muerte. Rigorio. Espíritus de los débiles. ¿Es el animal más débil al más fuerte? Puede ser. Ni con astucia se puede escapar de la superioridad de mi ser. Me mezo en libertad en el aire para capturar a mi presa. Me erijo triunfante sobre la tierra cuán poderosos son mis cuernos. Sigiloso caigo sobre mis víctimas y doblego hasta a los más poderosos reyes con mi poción. ¿En serio estas son las pistas? Soy el rey absoluto. Vale, este es el último. Toda criatura sobre la tierra me pertenece y obedece. Este es el último. Es lo único que me queda claro. Creo que el primero puede ser el ciervo. A priori es el más débil. Este. Vamos a empezar por este. El cuervo. ¿El águila podría ser el segundo? El caballo. Ni con astucia. Yo no entiendo eso, pero bueno. El caballo. El caballo y la serpiente. El último por lo menos está claro que es el tigre. Pero hasta ahí... No. Esto es bastante duro, ¿eh? Más de lo que yo recordaba. Mucho más de lo que yo recordaba. Hostia, las balas he visto las de aquí, ¿verdad? No voy nada más de municiones. Debería de darle algo a Rebeca, pero bueno. El ciervo me suena que es el primero. El ciervo y el tigre son los que más o menos tengo claros. El ciervo, el caballo... El lobo... A ver... El... La serpiente... No, bueno. O la serpiente o el águila. El águila, ¿no? Mejor primero. El águila... Que no son seis, ¿verdad? Son más animales que seis, creo. No. No sé si había un documento... No sé si había un documento de toda modo de vista. Pero que nos dejamos precisamente en el lugar donde los orangutanes, tío. Dios, ¿y si ese documento es una pista, loco? Nunca voy a obtener resultados así, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno. No tengo ni puta idea de qué quieren decir los mensajes que recitan estos animales. Pero ni puta idea, ni puta idea. Sé que había que colocarlos el más débil al más fuerte, pero... ¿Cómo saber cuál es el débil y cuál es fuerte? Esa es la pregunta... Bueno. El único que está claro es el... Es el tigre, el del final. Punto. No, no, no sé. Creo que me voy a ir a coger el documento ese, macho. Es que no... No tengo de otra. No tengo de otra. Ese documento puede ser la pista que me salve aquí. Y si no, pues bueno, haremos probaturas. Y si no logro hacer el puzzle este... Seguramente tenga que mirar este puzzle por internet o algo, porque... No tiene demasiada lógica este puzzle. Si me dijeras que tiene lógica, pero es que no la tiene. A no ser que ese documento nos salve de la quema. Que puede ser. Así que vamos a por él. Vale, Rebecca se tiene que quedar aquí ahora. Bueno, los documentos no ocupan espacio en el inventario. Cosa que... No sé, me extraña bastante. Que los documentos no ocupen espacio en el inventario. Es un objeto más, al fin y al cabo. No sé dónde se guardan los documentos. Pero el caso es que se los guardan. O sea, es que a este paso... Vamos y vemos a los personajes... No sé. Vestidos de papeles y documentos. En vez de con... Ropa normal. Vaya. Voy a intentar coger el documento. E irme lo más rápido posible. No quiero gastar balas. Porque sí. Mira. Sobre el generador. Vale. No era esto. Cayó un rayo en el generador recientemente. Y sigue sin funcionar. Normalmente esta situación no me importaría. Pero el equipo de la caldera está en la misma sección. Por eso el equipo se ha debilitado. Probablemente habrá que repararlo una y otra vez. Para salir rápidamente hay que poner el indicador a 70. También se debe comprobar que se ha conectado toda la cadena. No era esto. No, no, no. Aquí no hacía falta entrar. No. Yo que sé, tío. Yo que sé. Es increíble que estén bien todavía. Después de todos los zarpazos que me han dado. Pues es eso. Ese puzzle no sé cómo voy a hacer. Sin más. No. Vale, tío. Bueno, última vez que entramos a esta zona, por lo menos. Confirmamos eso. A ver si lo logro hacer... Yo que sé. Por hacerlo el puzzle. Ok. Porque... En serio, tío. Me ha tocado de huevos. El puzzle este. Es que no tiene sentido la solución. ¿Me explico? Ya no... No es que sea algo que se pueda razonar por uno mismo. No. Menos mal... Que solo está este puzzle de esta dificultad desorbitada en este juego. Al igual que el puzzle del reloj en el Resident Evil 1. Que ese puzzle lo resolví de potra. De auténtico milagro. No sé ni cómo lo resolví. Lo resolví ahí fuera de cámara. No sé ni cómo, tío. Fuera de cámara, no. Fue al iniciar un vídeo, de hecho. Que lo resolví en previso. No sé ni cómo. Sí, 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 sí. Aquí yo fui relevante. No sé, tío. Yo y mis habilidades, tío. Podrosos reyes. Capaz que este es el más débil. En vez del más fuerte. No sé, tío. Aunque es el caballero primero. No sé, tío. Haremos probaturas. Pero este puzzle es víctima de internet, seguro. No hay de otra. No sé. No sé. No sé. No sé. Si hubiera un documento o algo que pudiera servir de un... No sé. De una guía o algo así. No sé. ¿Queda algo por ascender todavía? Ah, vale. No. Ah, sí, coño. No entiendo, tío. No soy capaz de entender este puzzle. Saldría ahora. Y lo miraría. Pero corro riesgo serio de que el juego se crashee al tabular. Así que voy a tener que estar haciendo un vídeo de prueba aquí con el puzzle. Y ya en el siguiente. El águila se dudo que sea la primera. Pero yo qué sé, tío. Pero lo vamos a mirar de hecho por internet. Porque es que si no... Lo voy a mirar pero con el móvil. A ver si puedo. Si no... Os lo digo yo que de aquí no salimos nunca. No hay motivo de la solución. Es que no lo hay. Si lo hubiera, pues... Lo buscaría por mi cuenta. Pero como no lo hay... Pues no lo hay. Y ya está. A ver. Como si llamaste puzzle o demás. Lástima que tenga un móvil tan lento. No voy a pausar ni nada, eh. Porque si no... Eso va a ser demasiado... Demasiado frustrante. La mierda es que el móvil tarda un huevazo en cargar. A ver. Venga, 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 venga. Como odio tener que recurrir a estas cosas, tío. Este puzzle, tío, no... Es que no deja lugar a otra elección. Dios, tío. Venga, por favor. A ver. Tienes que tenerse en evil cero o no sé. Puzzle. Puzzle del fuego. Puzzle animales. Vale, dice aquí. En el buscador. Puzzle animales, eh, sí. Puzzle animales. Vale. Puzzle. Ah, ahora lo tengo que poner aquí en el buscador. Y solamente para abrirse el buscador se pega un cuarto de siglo. Me cago en la hostia de la gran puta. Venga. Buscador. Hola. ¿Por qué se pulsa otra cosa? Ay, Dios mío. No puedo. No puedo cargarlo. No puedo cargarlo. Porque salen vídeos de YouTube y yo no he dicho descarguen vídeos. Me cago en la puta. Coño, se ha marcado dos vídeos solo. Tío. Puzzle. Del... ¿Trucos? ¿Trucos? ¿Trucos no? Puzzles, tío. Vale. Hay una página aquí de Vandal. Vamos a ver. La cadena alimenticia. No hay ningún tipo de cadena alimenticia, pero vale. Dice uno que las frases que acompaña a cada animal se saca perfectamente el orden. No lo veo de dificultad este puzzle. Y yo te meto un dedo en plan de... ¿Cómo se dice esto? De... De burla, ¿sabes? De esto... Del dedo... Corazón hacia arriba... No sé. Con el culo te la hinco y vamos. No tiene motivo de solución este puzzle. No. A ver. Dice ciervo, lobo, caballo, tigre. Vale. Vamos a probar esa solución. A ver. No tiene lógica este puzzle. Se mire por donde se mire. A ver, ciervo. Mierda. Voy a tener que reiniciarlo desde el principio. Yo había puesto el águila. Nada, nada. Vamos a reiniciarlo entonces. Hombre. En la vida real puede existir una cadena alimenticia. Claro que sí. Pero en el juego, no. Así que... No sé. Llámame loco, pero... Aquí no hay cadena alimenticia de valga. Vale. A ver, vamos a probar. Ciervo. ¿Qué es este? Lobo. ¿Cómo coño un ciervo se va a comer a un lobo? Si los ciervos son herbívoros. Es que no tiene sentido, tío. Un lobo. Un caballo. Vale. El tigre ahora. El rey absoluto de todo. Pero vale. El tigre. El cuarto o algo de eso. El cuarto, sí. La serpiente. Y el águila. No sé si funcionará esta solución. Porque está sacada de un foro. No de una guía en sí misma. Pero bueno. A ver. De un foro aquí de vandal. Vale, parece que sí es eso. Ala, todo por culo ya. Puto puzzle de los cojones este. Puzzle sin lógica ninguna. En serio, tío. Es que... Es un asco el puzzle este. En serio. Voy a tener que dejar abierta la página. Hasta... Hasta que vea qué cojones hay en las salas estas. Porque... Es que no me acuerdo si había peligros serios o qué. Oh, ¿botellas? Qué raro. ¿Botellas aquí? Mira la lápida. Es una chimenea. Parece estar solo como elemento decorativo. No puedo coger la lápida. Ah, vale, sí. Bueno. Convino, pero... Sí, esta es la lápida que me quedaba entonces. Perfecto. Puto puzzle, tío. En serio. Y luego encima hay gente que se burla, ¿sabes? Es un viejo escritor. No parece tener nada especial. No... Real... ¿Y por aquí qué hay, tío? Me da miedo entrar aquí, ¿eh? Pero bueno. Es como una prisión. No es mazmorra de estas. De castillo, por lo menos. El diseño de esta puerta. ¡Oh! Son zombies. Luego aparte. Una serpiente es imposible que se pueda comer a un tigre. Porque, joder. Que el tigre ocupa como... Cinco o seis veces mínimo. Más tamaño que una serpiente, loco. Que no, que no. Que no tiene sentido el puzzle. Que no. Por mucho que haya gente que diga que sí. Pues a esa gente se le hace un... El gesto que he dicho antes y ya está. Joder, a ver si me acordaré de cómo se dice. No me acuerdo. Hay varios libros abiertos sobre el escritorio. No parece que sean de especial importancia. Este sí. Diario de un empleado. A ver, a ver que ya quito el móvil para... Vale, ya está. ¿Qué investigará el director Marcus con tanto afán? ¿Qué hay detrás de su insano interés por las sanguijuelas? ¿Interés? Quizás debería decir amor. Se rumorea que hay algo peligroso en esas cosas. El mismo Dennis, por ejemplo, tocó una y acabó con una fiebre altísima. Y hoy de nuevo. Esos escalofriantes gritos tras la puerta. Dejad dormir a los perros. No pienso acercarme por allí. Incluso si el director me lo pide, no creo acabar como Dennis. Pobre infeliz. Todo el día rascándose. Solo de verlo me picaba a mí también. Quizás se va a ir si puedo, pero... ¿Cómo? Dennis se fue. Voy yo. Hambre. Cada vez habla menos ahí. Socorro, mamá. Un documento que me recuerda mucho a uno del Resident Evil 1 original. Es solo una cama. No tiene ni colchón ni sábanas. Vaya cama más. Vale, putría, coño. Es una caja de madera. Dentro hay varios dispositivos y aparatos. No me jodas que entrar aquí nada para el documento y ya está. He entrado aquí para la risa, entonces. Un poco para un... En la vitrina hay varios objetos y uso personal. No hay nada que resulte muy útil. Porque, a ver, he entrado aquí para el simple hecho de matar a unos zombies y un documento y ya está. No he entrado para nada más. ¿Paso no entro? Menos mal que he gastado pocas balas también, pero... Coño, yo qué sé. Unas cintas de tinta o algo que sea. No sé, algo, tío. Un algo. Pero no hay nada. Una estufa, eh. Pero ni siquiera... Tiene la decencia de analizarla, puto Billy. La peineta, joder. Creo que se le llamaba... Creo que se le llamaba así, ¿no? Al gesto de la burla con el dedo corazón. Una peineta le hago al usuario que dijo eso en el foro. De que se puede sacar la solución de forma lógica con la cadena alimenticia. En base a los mensajes de cada animal. No, es que no se puede. Punto. Hay animales que, ya digo, no coincide para nada. No había hierba. Yo no había visto... Soy ciego, ¿vale? No había visto que había una hierba roja aquí. Y una azul. Las he visto ahora de refilón. Bueno, pues ahora hay que colocar las lápidas, me parece. Mira, sí, 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 sí. Ala. Y una roja. Joder. No la había visto, la roja, tío. Ni la azul tampoco. Joder. Vamos, vamos, vamos. Después de este puzzle hay que guardar. Sí o sí, ¿eh? O sea, vamos. Espero no tener que mirar más soluciones de puzzles. Espero. Me sentiría... Bastante decepcionado. No, además, ¿qué cojones hace el caballo cazando? Yo no me imagino un caballo cazando, tío. Es que no entra en mi cabeza esa concepción de un caballo. No sé. Vale, aquí no podemos desechar más. Una lápida la tiene Rebeca. Sí. Vale, hay que coger los... Vale. Vamos a combinar la hierba esta con la roja. Vale. Y vamos a ir aquí arriba a coger las... Lápidas. Bueno, las lápidas, el combustible para combinar con la botella también, con las botellas, en fin, todo eso. Creo que ahora vamos a necesitar el gancho también, así que es recomendable llevárselo. No me acuerdo para qué exactamente, pero... Lo necesitábamos. Vale. Voy a coger esto. No. Joder, no quería pasar por la puerta, ni caos en la puta, tío. Entra ahí, anda. Entra ahí. Cada vez me equivoco al pasar por la puerta. Es otra vez tener que soportar la animación de pasar por la puerta. Coño. A ver. Pero coge esto, tío. Venga, coge. Pero coge. Joder, venga. Me dio puto años solo para coger eso, loco. Dios. Venga, tío. Joder. Venga. Vale, ahora combinamos esto con... No. No. Eso, vale. Vale. Ahora una curita para cada. Esto lo dejamos por aquí. Y, Rebeca, tú misma cargarás con las otras lápidas. Y cuando usemos las lápidas creo que hay que volver aquí, ¿eh? Vale. Ahora hay que ir por donde los cien pies. Sí. Bueno, espérate. Pásale las lápidas a Billy. No. Espera, espera. Un momento, espera. Un momento, ¿vale? Vale. Necesito cargar con las tres lápidas, tío. Si tengo que dejar esto, lo dejo. Vale. Y vamos a colocar esto. De momento me estás acompañando, ¿verdad? Sí, vale. Y vamos a tratar de esquivar los cien pies con Billy. Cuando coloque las lápidas tengo que retroceder para coger el gancho, me parece. Me parece. No lo recuerdo del todo bien. Pero creo que necesitaremos el gancho de todo el poquito. Aunque no creo que lo lleguemos a ver en este vídeo ese momento. Pero bueno, da igual. Hay mierda, no por aquí. Espera. Vale, tú quédate aquí, ¿eh, Rebecca? A ver, quédate. Quédate aquí. En el vestíbulo no debería atacarte nadie. Tengo las lápidas, ¿verdad? Vale. A colocarlas, se dijo. El sonido que hace es más raro, tío. No sé. Como si estuvieran esparciendo polen o algo así. Bien. Vamos, vamos, vamos. Parecía me iba a dar, pero... Bueno, el ángulo de la cámara me engañó, ¿eh? No había cogido yo esto. Oh, me alegro. Oye, no sé. Más balas. Bien. Cien ya, hostia. Empiezo a tener una cantidad guapa de balas y pistolas. Solo que estaban pareciendo pocos zombies para hacer uso de ellas. Espero que a Rebecca no le ataque en el vestíbulo. Yo creo que no, pero bueno. Es que tengo que deshacerme de las lápidas, tío. Para poder llevármelas. Lápida de la unidad, decía ahí, ¿no? De la obediencia. Obedience. Aquí es cuando se cambiaba de disco en la versión de GameCube, ¿eh? Después de colocar las lápidas. Que me acuerdo yo de eso. Ahora se desbloquea esta puerta, ¿correcto? ¿Qué coño? Que se está moviendo un observatorio por la cara. Dios, ya sé dónde era eso, tío. Es por el lugar del pasamanos roto. Creo que es por ahí. ¿Y esta dónde conduce? Bueno, aquí obviamente no hay cambio de disco ni nada, ¿no? Es la versión de PC. Dios. Vale, sí. Es aquí donde hay que traerse el... El gancho. Pero aquí había un jefe y todo. Aquí había hasta un jefe. Dios mío, tío. Lo que nos espera. Voy a volver a donde Rebeca. Hostia, no. No, no. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Que me ha llevado a otro sitio diferente. ¿Qué me ha llevado a otro sitio? ¿Qué coño? ¡Hostia, de eso no me acordaba! ¡Eso no me acordaba, tío! Bueno, vamos a intentar llegar a la puerta del final. No sé por qué he retrocedido. Me he cagado de miedo, sin más, bro. No me acordaba nada. No me acordaba nada de eso. Aquí era donde no quería venir yo, joder. ¿Por qué hay cabrones estos? Es como si hubiera cambiado de piso esta zona. Vale, 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 menos mal. Ya llegamos directamente a lo del auditorio. Solamente habrá que venir por aquí y ya. Bueno, habrá que lidiar con esas mierdas. Pero aparte de eso, bien. Los intentaré esquivar. Malditos mamones esos. No, lo sorprendente ha sido... ...aparcer directamente ahí, no dando los cien pies. Joder. Este lado. Ok. Lozo granada Es que estaba por aquí arriba, creo Con balas normales mismo, no sé Ya digo, vamos a tener que matar un jefe Ya creo, eso que... Creo que eso será ya en el próximo vídeo No sé Creo que había un punto de control al llegar Vale, vamos a intentar Hacer el jefe en este vídeo Vamos a intentar hacerlo en este Para acabar con algo emocionante Dios, la mierda es que no sé si me bastará Con las granadas que tengo ahora, tío Suelta esto, anda No lo necesitaremos, creo El gancho, sí El gancho, sí Estas granadas por aquí también Vale, vamos a guardar la partida Que nunca hay que fiarse Buah, los orangutanes hay que intentar esquivarlos Pero a ver si lo consigo Porque si no Si le dan a Rebecca sobre todo La pueden matar rápidamente Las cintas de tinta creo que nos las llevaremos Porque hay un punto de guardado En la iglesia que creo que se veía de fondo Bueno, ahí hay un punto de guardado Un momento Espera, espera, espera Espera, espera Me he dejado balas de escopeta aquí Espera Aquí Y luego curiosamente Me he dejado balas de escopeta también En el otro lado Tócate los huevos, tío Balas de escopeta por todos lados Aquí ¿Qué matas tengo? Trece Prefiero lanzagranadas, eh Para lo que me espera ahora Prefiero lanzagranadas A ver Vale Vamos a dejar las balas de escopeta aquí Vale Vamos a guardar Rebeca lleva en cuidado rojo No sé cuánto tiempo La pobre Para arrastre Ahora creo que nos enfrentamos A una especie de murciélago gigante Una cosa así Es un enemigo amargo extraño Pues Lo que queda de vídeo va a ser Tratar de matar a ese bicho Meternos en la iglesia Y ya Porque creo que ahí Hay un punto de guardado Que podremos aprovechar Y si no conseguimos matar al enemigo este Pues de igual forma lo dejaré hoy Tampoco es cuestión de ser Demasiado avariciosos Con nuestros propósitos Hace tiempo que no nos cruzamos Con un jefe Es el cien pies gigante Que atrapó a Rebeca Y casi la aplasta Con sus patitas E gigante Pero no Curiosamente No le dio Ningún momento Al cien pies gigante Por usar una Zarpa de esas Punzante Para atravesar el pecho De Rebeca O algo de eso Y matarla al instante No le dio por hacer eso Y ahora es cuando Morimos O sobrevivimos Me he caído en la puta Tío Rebeca Ven, ven, ven Vale Hemos sobrevivido Aunque puede estar Rebeca en peligro Fácil No, no lo está Pero yo estoy en atención Cosas que pasan Esto parece Un microscopio Con montones de mini ordenadores Acoplados a él Vamos A lo mejor no aparece Ningún murcilogo gigante ahora Y me he equivocado De zona Pero yo juraría que había Un enemigo así aquí Justo aquí De hecho ya se ven Murciélagos normales Y corrientes Volando Está cerrada con llave Pero no parece Que haya ninguna cerradura Hay que meterse por el lateral A ver Ah, pues no era ahora Lo del murciélago Pues me equivoqué Vale Está cerrado por el otro lado ¿Esto es una puerta? No No, es un ascensor No parece que yo tenga corriente Claro Bueno Teniendo en cuenta que el botón No tenía ninguna luz roja Ni nada Pero joder, tío Todo está cerrado Tiene que haber algo abierto, ¿no? A ver Que lo del uso del gancho No era inmediato Que yo ¡Uh! ¿Qué diablos? Rebeca Vas a tener que ponerte en ese soporte Para que yo pueda cruzar por la iglesia Creo Vale Ahí estás A lo mejor La ataca Rebeca El murciélago Lo hace Puede ocurrir Vale Puede ocurrir Así que voy a estar Solo con Billy Un momento Entonces Es Aquí había una sala de guardados Si mal no recuerdo Sí Con la canción y todo ¡Uh! Granada Se llama ¡Qué casualidad! Justo me había traído Un par de ellas Lleva las escopetas Cintas ¿Las cintas las tengo conmigo? No Es que quiero Quiero hacer la pelea Tío Lleva las escopetas También No hay nada más Podría haber curas También Tío Ah vale Era salir de aquí Con Oh Pues Que bien Que me he metido aquí Con Billy Tío Es Parece Parece un murciélago Salido de las pelis de Drácula Por lo menos No me jodas Pues sí A este enemigo me refería Sí Puto Vale ¿En serio? Me lleva volando Joder tío Estos son Estos son ganas De gastar munición No me jodas Hostia no Murciélagos Oh 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 No Cabrones ¿Puede que muera? Sigo la atención Joder tío ¿Por qué? ¿Por qué se pone a apuntar A los pequeños Locos? Eso Si la palma No pasa nada Oye Pero Yo que sé Yo todavía más Chicos Vale Gracias Los ojos rojos Y todo Como poseído Por el diablo Poseído por el Conde Drácula Que debe de estar Por aquí Transformado en zombie En algún lado Del lugar este Quizás sea posible Llegar hasta ahí arriba A una ayuda de algo Aquí es donde hay que usar El gancho Pero necesita Rebeca Tío Y Era obligatorio Matar al munciélago Porque de otra forma No podemos llegar Ahí arriba Y suerte Que me lo traje El gancho Bueno Y recordaba Que había que usarlo Por aquí cerca Pues bueno No me ha costado Tanto Pero Dios Tío Casi he gastado Todas las balas No me jodas Bueno Voy a tener que entrar Con Rebeca Ahora aquí Sí Lo dejaremos En esta máquina De escribir Ahora Pero Espérate A ver Quiero hacerlo El gancho Primero Vale Vamos Aquí van La pistola ¿Por qué no? O sea Puto Pero puto Billy Tío Apuntando A los murciélagos Pequeños Que no tienen Ningún tipo De importancia Había que cargarse El grande No los enanos Que los enanos Los invocaba El gigante No sé De dónde Pero los expulsaba Era la La llamada Mágica Ahora Dame el gancho Sigue quedándote ahí No te muevas Anda Vale Vale Desde aquí Creo que podemos usar El gancho Correcto Y no sé Si hacía falta Usarla más adelante El gancho Una tercera vez Creo que no Que esta era la última Pero no me acuerdo bien De todos modos Si esto Como era ahora Bajar por aquí Adelante Y Sí, sí Baja Baja Y abrir una puerta Por el otro lado Puede ser eso Habilitar la corriente Para el ascensor Parece que este circuito Suministra corriente Para el ascensor Levantar la palanca Claro Hostia Hierba roja Joder Puto gancho De los cojones Uh Maravilloso Vale Ahora podemos ir Por este ascensor Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente video Ya Creo que ya llevamos Bastante De cómo se mueven las hojas Tío Qué guapo Como que hace un movimiento Prefijado Pero es un movimiento Prefijado tan bueno Que no No sé Casi podría pasar por real Y todo Tío Bueno No hay murciélagos aquí ya Como que se nota Que pertenecían al Al murciélago reina Por así decirlo Ah Espérate 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 Un momento A ver Te voy a pasar Te voy a pasar La munición Vale Toda Toda Coño Ahora voy a coger El No 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 Dame las cintas Dame las cintas Vale Y ahora guardamos Y ya está Se acabó este video El gancho Me gustaría Llevármelo A otro sitio Bueno Como no me acuerdo Bien de lo que ocurre Ahora De las zonas Que visitamos Ahora Bueno pues eso En el siguiente video Pues vamos Con toda la emoción A tope Como unos buenos aventureros Que somos Coño Aventureros Avisados Y ya Habituados A todo tipo De peligros Y lo próximo Será un enemigo Que se teletransporte Ya Que Que nos pueda aparecer Detrás del tirón Y nos mate De un solo ataque Como un enemigo De level Within Que hacía eso Pero un murciélago Gigante Tío Mutado Además Pero gigante Como cojones Crecio tanto Tío Con el virus T O que Porque los murciélagos Ni de coño Son así grandes Claro Bueno espero que os haya gustado Este video Señora Si Señores Espero que os haya gustado Este video Señora Si Señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con más Resident Evil 0 HD Remaster Más adelante Ahora vamos Por lo que sería El segundo disco En la versión de Gamecube El segundo Y el último disco Esto va Por Muy buen camino Estamos sosteniendonos Por Buenas Actuaciones Agoeta A Pe Vi Trat Pi Mayor Que es eso Griego Latín Que por cierto Hay ciertos institutos En los que se da latín Y todo Como una lengua Elegir en bachillerato Cuidado Resultaba evidente Que alguien buscaba algo Si Un libro de latín Para poder traducir Ese texto De ahí A la derecha De la máquina De escribir Adiós